Aloha mundo, bienvenidos a nuestra pantalla, soy tu amigo Yulchikpi, ninhao, привет gringos. Bueno, estaba intentando resucitarme una MacBook Pro, creo que así se llama, bueno, por ahí debo de tener la caja, nada más que no la tengo aquí, rápido. Ahí viene su nombre, una MacBook Pro que salió en el 2012, meterle esta, Catalina, creo, parece ser, al menos ahí en los foros, pareciera que ese sistema operativo es el que pudiera servirme. Yo la compré en el 2014, pero sí, el modelo corresponde al 2012, yo la he de haber comprado, creo, que el 2014 o 2015. Pero, como saben, yo hago experimentos así bien locos, le puse Winos, le puse Linux, ya, y ya de plano no usaba el sistema operativo que tenía. Creo que con el que salió, o sea, es uno muy, muy ancestral, muy antiguo, ¿no? Creo que todavía eran, eran cerros, ¿no? O cañadas, ¿no? Sí, ya ven que van cambiando de nombre, así como tipo Landreuth. Y entonces, ahora, quiero recuperarla. Entonces, bueno, me salió ahí un problema. ¿Cómo le hago para preparar un USB portable para Mac, pero desde Windows? Entonces ya le estuve investigando, indagando, indagando, encontré en foros. Que, por cierto, el soporte de Macintosh no más, no más no coopera. Y entonces encontré algunos de las versiones más viejas de sistemas operativos que se podían descargar directamente del navegador. Las más viejitas. Vean, Sierra, Capitán, Jossmit, Montan León. Creo que por aquí andaba yo, ¿no? Jossmit, Montan León. No recuerdo cuál. Creo que sí era Jossmit. Sí, algo así, me parece. Bueno, el caso es que ahorita intentaba yo no ponerlo en ventura, ¿no? Porque creo que he oído que, bueno, ya ven eso de la obsolescencia planeada y obsolescencia programada que tiene Macintosh. Bueno, indagando aquí en la página oficial del soporte de Apple, me doy cuenta que no más no se puede descargar. Algunos sí se podían directo en el navegador, pero resulta que está como condicionada que lo hagas desde una Macintosh. Y, en fin, total que no, su soporte es muy malo de Macintosh. Bueno, ya ven que tienen un índice de reparabilidad del peor ahí de las computadoras personales, ¿no? Pero, bueno, lo que hice fue buscar un torrent ahí en la torrentósfera, por decirle de alguna forma. Y luego, una vez descargado el torrent, pues quemarlo, por decirlo así, en un Tomb Rape, en una memoria USB, que así la conocemos nosotros en México, en Latinoamérica. Y, listo, ¿no? Fue todo. Es descargar este, darle siguiente, 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 luego seleccionar la imagen, no moverle ninguna opción y subirla al Tomb Rape, a la memoria USB. Y listo, ya es cuestión de oprimir este, bueno, se me olvidó cuál, pero, bueno, es muy fácil de investigar. ¿Con qué teclas hacemos que bootee desde una memoria USB o una Macintosh? Ya, bueno, eso va a depender de nuestro modelo de Macintosh en cuestión, que queramos reinstalar el sistema operativo. Y ahí lo tenemos, amigos. Bueno, ahí está, este, mi, mi consejo del día. Hasta luego, cuídense mucho. Adiós.